Parivisión TV, siempre llevándoles a ustedes los avances informativos. ¿Sabía usted que en la Policía Nacional detuvieron a el comandante y a 18 funcionarios acá en Marinas por izar la bandera al revés? ¿Por qué será que izaron la bandera al revés? ¿Y por qué será que el comandante anterior y muchos funcionarios han pedido la baja, se han retirado para dedicarse a la panadería, a la albañilería, a la herrería e incluso como mototaxista y taxistas? ¿Por qué el sueldo no les alcanza mucho riesgo y poca paga? ¿Por qué no lo investigan? ¿Solamente los detienen por izar la bandera al revés? ¿Pero por qué ellos pisan la bandera al revés? ¿Eso es lo que tienen que investigar? ¿Cura fondo? ¿Será que la Policía Nacional está muy conforme con los beneficios y los pagos que le da el gobierno a los funcionarios policiales? Para Barivisión TV les reporta Ricardo Díaz Gómez